Hola Gaby, bueno vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre porque bueno el público lo solicita, en este caso vamos a mostrar un modelo nuevo que sacó Shark, que es como una remake de aquel que teníamos que era a trombón, la gente le dice pajero, pero bueno en realidad es el sistema trombón, bueno ahora se hicieron un sistema a repetición pero palanquero, realmente está muy bueno, funciona muy muy bien, esto funciona con CO2, se carga con las garrafas de Drago que las enroscamos acá en la punta, cargamos este almacén que tenemos acá, una vez que está cargado sacamos la garrafa de Drago y acá tenemos el cargador tubular donde le colocamos los balines de plomo calibre 5.5 o esféricos, una vez que cargamos los balines que le entran 30, soltamos el resorte para que los vaya empujando y lo que hacemos es a través de la palanca, track track y cargamos el rifle y queda listo para disparar, cada tiro disparamos, hacemos ese movimiento solamente y ya queda listo para disparar, un sistema de repetición muy rápido, que funciona muy bien, muy suave, la verdad que está buenísimo, un modelo nuevo realmente que está muy muy bueno, así que bueno, como decimos siempre por este modelo, cualquier otro modelo de toda la línea Shark o toda la línea de rifles que tenemos en nuestro local, no duden en consultarnos, estamos para ayudarlos, así que nos estamos viendo en la próxima.